Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta, para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña pirina, para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos, arriesgate que venga la paramédico Necesito que me dejes un electro shop, ey, de tu calor Un suero de cariño, es lo que me toca, quiero que en vez de respira su boca boca Y que la camilla sea nuestra camita, hay un hombre caído que a ti te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido, quiero que no vuelvas Ven aquí rápido, bien aquí rápido, a ti te destrozco, ay, de tu amor Ven aquí rápido, ven aquí rápido, estoy aquí rápido, y tengo que revivir Hago este llamado para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Quédate Y dale alivio a mi alma, inyectale calma Quédate Que tú no ves que por tu amor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas, las olas que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti no ilumina la estrella en mi universo Y si no me da alemán disminuyéndome por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Música Control, necesitamos avistencia en el área Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va 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 Se nos va, se nos va